Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto francés Esteban Ocón porque Esteban Ocón explica por qué la sanción a Fernando Alonso, o sea su ex compañero en el equipo Alpine en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí fue estúpida entre comillas y bueno porque como sabemos el piloto galo sufrió una sanción parecida a la del piloto asturiano en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí, por ello Ocón explica la complejidad que tiene que situar bien el monoplaza dentro de la salida de Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, como sabemos el piloto francés Esteban Ocón habló de las penalizaciones que tanto el mismísimo piloto galo como el piloto asturiano Fernando Alonso tuvo que sufrir en las dos primeras competencias del calendario que considera que son estúpidas y que seguirán existiendo si no se cambian las normativas y bueno en las dos primeras competencias del actual calendario de la Fórmula 1 de este año 2023 se pudo ver como tuvieron lugar dos penalizaciones de manera bastante similar en la parrilla debido a colocarse mal la posición de salida para la competencia y bueno el primero en sufrirla fue precisamente el piloto de Alpine, el francés Esteban Ocón durante el reciente Gran Premio Bahrein, el piloto galo se adelantó de la línea amarilla que le ayuda a ver dónde está el máximo, dónde pueden colocar como máximo su coche lo que acarreó una sanción de 5 segundos para el piloto galo y bueno esto fue lo que dijo Ocón al canal de televisión francés Canal 4 me parece una penalización estúpida, no es tan fácil como parece colocar el coche en el lugar correcto especialmente con los coches tan grandes y estando sentados tan bajos bueno, como sabemos lo grandes que son los actuales coches y la poca visibilidad que tuvieron siempre los coches Fórmula 1 hacen extremadamente complicado ver si realmente se encuentran en un buen lugar y bueno, en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí Ocón tuvo miedo de volver a repetir dicho movimiento y bueno, y esto continuó el piloto oficial del equipo Alpine bueno, tampoco sabía si estaba en la caja o no en Arabia así que estaba temblando, es muy difícil y los márgenes son básicamente nulos así que es fácil que haya más bueno, en el caso del piloto asturiano, o sea Fernando Alonso, su sanción llegó por otra parte y bueno, como sabemos el piloto obetense no se adelantó pero sí se situó más a la izquierda de lo permitido y bueno, eso a pesar de traer consigo polémica, acarreó otra sanción de 5 segundos por estar mal colocado bueno, y luego de haber cometido la mencionada infracción, ambos pilotos tuvieron tuvo que ser sancionada en su parada en Pizzi bueno, ambos terminaron recibiendo una sanción de 10 segundos posterior por haber incumplido esa normativa con la excepción de que la FIA terminó quitando a Fernando Alonso y bueno, la razón, bueno, el equipo alpin ya comenzó a trabajar en el coche de Esteban Ocon antes de tiempo, exactamente a los 4,6 segundos en lugar de los de 5 y bueno en el caso del asturiano, o sea Fernando Alonso la infracción fue que tocaron el monoplaza antes de tiempo algo que no está algo que no se encontraba permitido bajo el reglamento y eso lo reculó la mismísima FIA y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao